No eres Peter Parker. Ahora estoy muy confuso. Ese hechizo que jorobaste ha empezado a traer visitantes de todos los universos. ¿El multiverso es real? Todos mueren luchando contra Spider-Man. ¡Tiene que haber otro modo! No lo hay. Son un peligro para nuestro universo. Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos. Spider-Man No Way Home. Solo en fines. Spider-Man No Way Home.